Bolívar por América Latina, alerta, alerta, alerta que camina Tratada de Bolívar por América Latina ¡Central Socialista! ¡Central Socialista! ¡Central Socialista! ¡Central Socialista! ¡Central Socialista! ...Generando estos problemas para enfrentar el servicio ... instagram... ...y esa goza es la salida, la salida es la salida que ha explicado que es un líder ...esficierung ... Hoy es el apoyo, una paz! 洽ave es la paz, esta paz es la que nosotras nos puede llevar a cabo todos ...las mejor sociedad, por eso llamamos a ellos mañana nos cogega, comi-uruí, samos y venimos, en esta marcha a los trabajadores, venimos con la universidad y con la primera opción, porque no tenemos problemas, porque aquí en este país está demostrado que se vuelven contigo todos esos problemas laborales, que avanzamos, problemas que no pueden actuar realmente como un diablo, por eso nos buscamos, saldamos de ese momento, el presidente de la República, del diablo, de que todos los sectores digan cuáles son su imposición, es la única forma de todo, es una democracia, todo es una guerra civil, la que nosotros rechazamos, lo que nos van a asomar, estos sectores hemos muerto, a la que nosotros rechazamos. Y antiimperialistas, centralsocialistas, y antiimperialistas, centralsocialistas, y antiimperialistas, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue.